Bien, muchas gracias porque ya tenemos todos los celulares aquí al frente y así podemos aprovechar el máximo nuestro tiempo. Hemos ido revisando las actividades, ustedes las resuelven en equipo, las envían al módulo y yo les doy la retroalimentación, sin embargo, hemos revisado ya la quinta 1, 2 y 3 y en esta ocasión nos falta todavía evaluar la actividad 4, no tanto evaluarla sino compartir con ustedes por qué hay equipos que tienen todos los puntos completos y equipos que no tienen los puntos completos. Entonces, yo les quiero mostrar, por favor aquí su lista, esta es la actividad 4 de evaluación del desempeño, el equipo los exactos de sexto semestre y a mí me gustaría que por favor, tengo una retroalimentación particular para el equipo y una general para todos ustedes, todas las correcciones amarillas tienen que cambiarlo. Sí les digo muchachos que para el trabajo final yo ya no voy a corregir eso, ya cada una de las actividades se han señalado que es lo que deben de corregir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con bien de la próxima manera? No. ¿De acuerdo, señora? Correcto. Y entonces, los exactos, a mí me gustaría mucho que alguno de ustedes participen explicando qué fue lo que se trabajó. Los exactos es Daniel, William, Pau, no está ahorita, y la cita Claude. Entonces, un caballero y una dama. ¿Qué pregunto, señorita Alicia? ¿Qué pasa? Tenemos este equipo y tenemos también el intercultural. Sí, señorita Alicia nos va a decir, ¿quién le gustaría que nos explique por qué tienen la máxima verificación de este equipo? ¿Esta actividad? Pues niña, se respecta que la odiaba. ¿Claudia, le gustaría? ¿Usted está de acuerdo con el taglio? ¿Y con niña y niña? ¿O solo uno? Solo uno. Ah, William. Adelante, compañero William. Estuvo a punto de saludar el tacto. Chiavenato. ¿Qué? ¿Por favor? ¿Qué es Chiavenato? Chiavenato. Chiavenato. Yo no sé qué es Chiavenato. La actividad pedía una investigación acerca de tres métodos con una evaluación de desempeño. ¿Tenían todos allí? Las que nosotros incluimos fue la descarga de modificación, una que se llama disidentes críticos, y la de gestión con objetivos. De hecho, la profesora de la alumna de la clase anterior a entregar la actividad, nos dio un instado de diferentes métodos para evaluar el desempeño. Entonces, ahí tomamos los que íbamos a poner en cuenta para analizar la actividad. En este caso, Toma y sopa, muchachos. Toma y sopa. Toma y sopa. Esto lo tienen que hacer para el trabajo final. Por eso estamos haciendo esta revisión. Si ustedes no tuvieran bien en este momento la tarea, sí se requiere que el trabajo final lo realicen de manera adecuada. Esto es retroalimentación para todos. El equipo en sí ya lo realizó y tenemos un equipo que contuvo también una buena calificación. ¿Ya está listo? ¿Puede continuar con tu ya? Sí. Vamos, adelante. Entonces, iniciamos poniendo lo que es el puesto, especificando el área, luego poner la propuesta, la estrategia que se va a utilizar, y poner el objetivo, cuál se dirigió y qué es lo que va a lograr al momento de que se va a hacer la evaluación. Luego vamos con, tenemos que ser muy invitados al momento de poner si es un método cuantitativo o cualitativo, los instrumentos de evaluación que se van a utilizar. En este caso, vamos a dar, los métodos van a ser las ventas, la participación en la toma de decisiones, que tiene que ser en un plazo explícito, si tiene que mencionar el plazo, y la revalificación acerca de la evaluación, acerca de cómo sale el evaluado en este caso. Luego vamos con la parte de los alcances de la evaluación. Ahí tenemos que hacer referencia de qué es lo que quiere lograr la empresa, a dónde quiere ir, y qué es lo que quiere alcanzar al momento de realizar esta evaluación. Luego lo dividimos en, los objetivos que se tienen que tener, también específicamente, primeramente tienen que ser objetivos generales, luego los objetivos de las direcciones, objetivos de los departamentos, y objetivos de cada persona en sí, vieron la función de cada departamento. Muy bien, recuerden que Apo, regresa a los siguientes, por favor, es, ¿qué es? Administración protectivos. Administración protectivos, excelente, continuamos. Muy bien, excelente. Vamos a mencionar también, la disponibilidad de los recursos, que es nuestro aportado, que nos solicita, las personas que van a participar, es muy importante poner, quiénes van a participar, al momento de evaluar a la persona, por su beneficio, tenemos que ver, qué tanto nos beneficia, al sentido de la inversión, cuánto nos va a dar el rendimiento, en esta parte, de si es importante o no hacer la evaluación, qué tan costoso va a ser, y cuánto nos va a dar la calidad. El periodo que se va a llevar la evaluación, incentivos financieros, si no financieros, si es que hagan existido o no, hay que mencionarlos también, porque es una forma de motivar al colaborador, en caso de que existiera algún tipo de dispositivo. Y la siguiente, gracias. La forma en cómo se va a llevar a cabo la evaluación, es muy importante mencionar, todos los puntos que se van a tomar en cuenta, para que el evaluado, en este caso, esté integrado de todo, y de alguna forma, al final, o en si es que la misma, me dijeron que es que va a ser de esta forma. Y aquí le pusimos unos formatos, que son como ejemplos, para realizar estas evaluaciones, que se encuentran en nuestro proyecto, en el internet, o podemos localizar, recuerden que son por competencias, sobre el escuadrón, usted se invita a ampliar esta imagen. Ya pasamos la página, y leílo, está ahí. Sí, sí. Lo necesita de la punta, para ser grande. Bien, si no, aquí lo podemos ir leyendo. ¿Sí? Por favor. La evaluación de ese efecto, inicia con el nombre, y la persona que se va a guardar, el cargo que tiene, y el departamento al cual pertenece. Luego, hace una pregunta, ¿qué podría decir, al respecto del desempeño del empleado? En este caso, la persona que está encargada, de ver, es el caso de comentario, ahí, menciona el desempeado, fue, más que satisfactorio, satisfactorio, o, quizás, ni satisfactorio. Luego, vamos iniciando, la evaluación, inicial, haciendo preguntas, de por qué, fue satisfactorio, son preguntas, que se le hace, a la persona que está encargada, del evaluado, en este caso, tiene que ir haciendo, una evaluación, de todo lo que ha hecho, en el tiempo, que se tiene que evaluar. Las empresas, como lo regular, lo realizan, cada seis meses, o, el cual, trimestral, dependiendo del objetivo, o también, de importancia, de lo nuestro. Muy bien. Ya nada más, mencionamos en general. Para dar, su pregunta, de la relación, de la fiscal, que la, a su, ella no me ha hecho, con su mayor. Muy bien. Y, posteriormente, ya con esto, terminan ustedes, todo lo que es, el APO, administración, por objetivos. Muy bien, permítame usted, joven, William. ¿Tienen dudas, o preguntas, acerca de cómo, debe de, desarrollarse cada una, de las solicitudes, de la tarea, jóvenes? ¿Ustedes? ¿Ya les quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Para el equipo? Yo sí, ¿cuáles son tres métodos, que utilizaron en principio? El que desarrollaron en el trabajo, como ya había, son tres. Escalas de calificación, y gestión por objetivos, gestión por objetivos, es la administración por objetivos. Cada uno de ustedes, tiene al finalizar, su, su tarea, las referencias, si quiere, por favor, señorita, ya para terminar, en la última hoja, tienen ahí, la retroalimentación. ¿En este todavía no se lleva a cabo el desempeño? Nada más están hablando de métodos muy generales, ¿no? O sea, no dice, ¿a este sí lo vas a tener bien? Ah, no, en realidad, sí, con el método. Aquí ya dices, ¿cuándo vas a llevar a cabo? Y todo, bien especificado, ¿cómo es ese método? Clarificas perfectamente, a quién va dirigido, cómo va dirigido, cómo es la retroalimentación, qué se requiere, para, eh, aplicarlo, cómo es el formato, ¿sí? De cada uno de ellos, puede ser, van a elegir uno, ya para su proyecto final, pero, este es precisamente, la parte en la cual están experimentados, no está aquí la evaluación, entonces, en otro documento, se envió, es que lo vieron al correo, pero no es, ¿ya está en el correo? Muy bien, entonces, aquí en general, lo que sí necesito, eh, corregir, o abordar, es que, sí tuvieran algunos errores, los compañeros, sin embargo, están ofreciendo, lo que la solicitud de tarea tiene, y, es precisamente, para eso que sirve la retroalimentación, ya lo enviaron, ya lo revisamos, ya se los estoy mostrando, y, esa retroalimentación, es para aplicar al final, ¿sí, hermano? Lo de costo-beneficio, ¿cómo se modificaría la de la actual manera? Costo-beneficio, en realidad, habíamos visto en el material, el costo-beneficio es, qué tanto, es la inversión, si la inversión es demasiado, recuerden, el tiempo, en, eh, cantidad económica, o, la cantidad de, el tiempo, el momento que estoy haciéndolo, y el tiempo que tengo que retirar al trabajador, mientras está la evaluación, ¿sí? Pero, ahí viene, eso es un costo, pero, ¿cuántos beneficios nos da? ¿sí? Muy bien, gracias, eh, vamos a finalizar, y la próxima sesión, continuamos con nosotros dentro, ¿claro? Muy bien, un aplauso para el colegio, gracias, un aplauso, muy bien, eh, vamos a terminar la grabación, ya descubrieron 10 minutos,